Para la revisión técnico-mecánica de su vehículo debe tener en cuenta el nivel del líquido de los frenos, el limpiabrisas, la calibración de las llantas y el nivel de aceite, entre otros. Que la persona esté en buenas condiciones de viajar. Segundo, que hay que hacer unos cálculos de los trayectos de cada tres horas, tener un descanso porque siempre la maniobra en carretera es complicada. En segundo lugar, su equipo de carretera, que tenga un botiquín mínimo, un extintor, unos señalizadores para cualquier situación, lo más importante, no conducir en estado de embriaguez y utilizar los cinturones de seguridad. El exceso de velocidad y pasarse en doble línea son las causas de mayor accidentalidad en carretera. Es un comparendo, está más o menos en un salario mínimo, lo cual se ve afectado el bolsillo de los colombianos. Si tiene una emergencia, llame al numeral 767 o a los teléfonos que encontrará en señales como esta por las carreteras de Cundinamarca. Gracias.